¿Qué es el proyecto cívico? Este teórico alemán que es Eisenberger, que él hablaba desde la década de los 70s y desde la década de los 80s de la posibilidad de que los medios también sirvieran para una liberación, de que los medios también sirvieran socialmente y sirvieran al campo de la política. Si nos fijamos en el video de ayer que también estaba Omar Rincón, él hablaba de tres funciones, que a lo mejor la televisión, si era entretenimiento, pero también otra función muy importante que le daba Omar Rincón a los medios de comunicación, era que tenían que relacionar a la ciudadanía, que tenían que relacionar a las personas. Entonces es interesante cómo Omar Rincón está coincidiendo con este punto de Jenkins, de este proyecto cívico. Este proyecto cívico también se ve reflejado en los medios de comunicación, se ve reflejado en las redes, cuando de repente vemos ciertos memes o ciertas imágenes que están en contra de determinada política o que están en contra de determinado gobierno. No solamente en México, sino también en Estados Unidos y en todos los países vemos estas imágenes que están protestando contra algo que de repente no están de acuerdo los ciudadanos. Y lo que trataba de mencionar este Jenkins es principalmente que es ver cómo están los marginados y que también los medios de comunicación pueden servir para un cambio social. Él habla de que este cambio social se va a dar dentro de esta cultura popular. Ahí en Estados Unidos, esto que se llama cultura popular sería lo que nosotros concebimos como este consumo masivo a través de los medios de comunicación. Entonces para ellos esta cultura popular sería consumir videojuegos, consumir cómics, consumir series de superhéroes. Entonces todo eso para ellos sería la cultura popular, todo lo que está relacionado principalmente con este consumo de medios de comunicación. Y él pone unos ejemplos como muy interesantes, como podría ser el caso de los inmigrantes, el caso de los indocumentados y también el caso de las mujeres. Entonces no solamente se trataría de hacer una lucha social solamente con estos temas que tienen que ver con los marginados, con los indocumentados, sino también existen múltiples videos que tienen que ver con la diversidad sexual, que tienen que ver con el feminismo y que también serían muy importantes. Entonces creo que como la conferencia es muy reciente, pues todos esos ejemplos de los memes que aparecen con respecto a la pandemia, con respecto a los superhéroes y su relación con los médicos, con las enfermeras, con la gente que trae la comida. Creo que todo este tipo de memes nos aparecieron en algún momento en Facebook. Entonces están muy cercanos a la vida cotidiana que abrimos Facebook y vemos todo este tipo de memes. También es interesante ver cómo estos memes de repente se van pasando de Estados Unidos a México. Entonces muchos de estos memes de los superhéroes o muchos de estos memes que tienen que ver con cuestiones de política a veces están en inglés y muchas veces son traducidos. Pero como menciona Jenkins, pues siempre hay diferencias culturales entre cada país y por eso dice Jenkins que no puede entender exactamente estos memes de Argentina o estos memes de México porque adquieren características diferentes de acuerdo a esta cultura nacional. Y creo que el último tema que menciona Jenkins sería el tema de la pandemia, que también se ha visto reflejado principalmente en Facebook, que cuando empezó la pandemia había muchísimos memes y ahorita siguen apareciendo muchísimos memes en cada etapa de la pandemia. En la primera etapa, en la segunda etapa, en la tercera etapa, las vacunas y todo cómo va avanzando. Entonces podíamos encontrar como todo un hilo narrativo de memes acerca de la pandemia. Entonces es bien importante este proyecto cívico que tiene que ver con los memes, que tiene que ver también con los diferentes videos que se están realizando. Entonces la otra semana vamos a ver este uso más social que puede tener el video, este uso más social que podían tener los diferentes compañías pequeñas, los diferentes cineastas que están haciendo videos de corte social. Hoy les iba a pasar uno que tiene que ver con el 15 de septiembre, de lo que pasó el 15 de septiembre en Morelia, en el año de 2008. Pero como es un video bastante fuerte, entonces íbamos a terminar así, un poco tristes con respecto a este nuevo 15 de septiembre. Pero no sé si la otra semana, lunes o el martes, vemos ese video de unas bombas que sucedieron en Morelia en el año de 2008. Entonces, no sé si quieran comentar alguna de esas ideas de Jenkins. Y estas ideas de Jenkins las ve en diferentes niveles. En el nivel del entretenimiento, pero en el nivel también de cómo se crean estas comunidades y cómo estas comunidades tienen diferentes relaciones que nos estarían hablando de esta cultura popular o de esta cultura de los medios y de esta identidad que se les va a dar a los jóvenes. Y creo que también a muchos adultos, porque muchos adultos también seguirían a los superhéroes o seguirían determinado personaje de las películas. O también puede ser el caso de personajes de las series, que principalmente serían estos antihéroes. Entonces, ¿alguna pregunta o algún comentario con respecto a la conferencia de Jenkins? Y no porque así lo desea el país, sino porque es algo natural. ¿Qué pasa? Sin buscar modificarlo, se modifica. Entonces, es muy interesante ver cómo es que la cultura modifica muchísimas cosas, a pesar de que no sea propio. Sí, también es interesante cómo de repente un meme se va creando como una cadena de memes. Y esto también mencionan algunos investigadores, también cómo se van dando una diferente cadena de tweets. Entonces, muchas veces también se convierte en un objeto de estudio cómo se dan estas cadenas de tweets o cómo se dan estas cadenas de memes. Ahorita está apareciendo el caso de Inés Gómez Mon, que de repente tuvo un fraude de 3 mil millones de pesos. Y ahorita ya vi como de uno o dos memes que han estado apareciendo. Entonces, ahorita en la mañana publiqué uno que es con una fotografía y que tiene un determinado texto. Pero siempre es interesante ver cómo qué cadena de memes o qué cadena de tweets se va a continuar y qué cadena de memes y qué cadena de tweets no se va a continuar. Entonces, si se va a seguir ese hilo narrativo y de repente cuáles son esas historias que van a funcionar en Facebook, cuáles son estas historias que van a funcionar en Twitter y cuáles serían estas no historias que van a funcionar en Facebook. Entonces, lo que nos hablaba este Yankees es principalmente de esta transmedia que se da en diferentes plataformas, que se da en diferentes medios y que sería como uno de los temas de estudio principales de Yankees.